Hoy la gente va al trabajo, va al laburo y compite a ver quién está más cansado. Llego y te digo, che, cómo andás muerto, pa, yo ni te cuento. Casi que la autoestima es quien está más liquidado. En la época anterior, la época moderna, podríamos decir que las personas eran explotadas por otros. Y de algún modo se defendían, cubrían su espacio personal, su familia, su tiempo libre. Pero el tema es que ahora, con el lema de tú, si querés podés, y hay que rendir, y hay que competir, y el Yes, we can, norteamericano, de querer conquistar el mundo y comerme el mundo, dice, las personas hoy son explotadas por sí mismas. ¿Analizamos el clima de relaciones humanas en el ámbito laboral? Este jueves a las 20 en Tripaliare, por Televisión Nacional.